La princesa de Polonia desea verla en los jardines. Quiere pedirle ayuda. La princesa. La princesa Anna Jagelunka. Los dueños de la tierra donde nací vienen a arrojarse a mis pies. No la privaré de mi gracia. Dile que venga. Ahora que Rustem está tan lejos, tendrás tareas por hacer. Cuando el sultán decide alejarse, mis enemigos se asoman. No se preocupe, sultana. He tomado precauciones. Muy bien. Mantén vigilado a Selim. Si comete un solo error, debes informármelo. Como ordene, sultana. Pero su alteza tiene mucha experiencia por su provincia. Dudo mucho que cometa algún error. ¿Eso es lo que crees? Eso es lo que veo cada día. Sultana, hay una gran diferencia entre el príncipe, que partió hace tiempo a gobernar su provincia, y el que hoy es heredero al trono. ¿Qué suerte tiene el príncipe Murat? A esta edad ha llegado a la capital. Debajo de sus alas, gran sultana. Que siempre tenga suerte, mi pequeño héroe. Adelante. Sultana, la princesa de Polonia, Ana Jagelonka, ha comenzado su viaje. Llegará aquí pronto. Muy bien. Sin retrasos, comiencen los preparativos. Cuando la princesa llegue al palacio, debe darse cuenta de nuestro poder. Y debemos recibirla de mejor modo. Como usted ordena, sultana. Es obvio que la visita de esta princesa es importante para usted. Es cierto. Finalmente alguien de la tierra en la que nací viene a visitarme. Además, es una de las principales gobernantes. Es imposible no recordar mi pasado. Los recuerdos afloran de sus escondites todo el tiempo. Han pasado... ...más de treinta años. Cuántas primaveras y veranos e inviernos. No todos están destinados a esto. Usted no solo es una sultana otomana. Es una sultana del mundo entero. No solo es una sultana. La princesa de Polonia, Ana Yegilonka, está aquí. ¿Y ya pudo conocer al príncipe Selim? Sí. El príncipe ya le dio la bienvenida al palacio. El príncipe ya le dio la bienvenida al palacio. El príncipe ya le dio la bienvenida al palacio. A decir verdad, hace mucho tiempo que no hablo en ruso. Me alegra mucho que no se haya olvidado. Usted me intrigaba, sultana, como todas las otras mujeres en mi tierra. Las madres les cuentan a sus hijas su historia como ejemplo a seguir. En Polonia no se olvidan de usted. Es reconocida la historia de las más hermosas de las hermosas. Nadie olvida a la magnífica Alexandra la Rosa. Oír esas palabras de una princesa como usted es hermoso. Mis palabras no son suficientes. Si no sonrase con su visita a nuestra tierra, el suelo temblaría. Quiero que conozca a mi hija Mariam. He oído su nombre. La sultana del sol y la luna. La luz de la tierra. Gracias por sus palabras. Significan mucho para mí, princesa Ana. Recibirla aquí es un gran honor. Oí que su gran padre, el rey Segismundo, está enfermo. Que a la locura. Amén. Estamos atravesando días difíciles, sultana. Las calamidades no nos abandonan. Primero la hambruna. Luego por las langostas debimos quemar los cultivos. La gente se muere de hambre. Y todo esto enferma cada vez más a mi padre. Cuando yo vivía allí, había una gran abundancia en la tierra. Tanto que los campos de trigo y también de cebada parecían un mar verde. La tierra en la que pasó su infancia la necesita, sultana. Su propio pueblo la necesita, ahora más que nunca. ¿Y cómo podría ayudarla? También se lo dije a su Alteza Selim. Nuestros graneros están casi vacíos. Podemos sobrevivir dos meses más como máximo. Le estoy pidiendo su ayuda. No como una donación, sino como un préstamo. Le aseguro que le pagaremos todo con el tiempo. Entiendo. No esté triste, princesa. No baje su hermoso rostro. Yo hablaré con su Alteza Selim. Le pediré que les brinde apoyo para llenar sus graneros y su tesoro. Sultana, yo... Pero tengo un pedido. Aceptará esto como un regalo, no como un préstamo. Sultana, usted realmente nos honra. Muy bien. Ha viajado mucho. He preparado el palacio del nuevo jardín para usted. Pero estará listo en dos días. Puede permanecer con nosotros hasta entonces. ¿Mariam? Princesa Ana. Venga conmigo. La acompañaré a sus aposentos. Y recorreremos el palacio juntas. Me encantaría. Realmente tengo curiosidad. No tiene derecho a hacer esas promesas. Sin la aprobación del sultán. Qué extraña es la vida, Wulfen. En una época, yo era una simple campesina, bajo su dominio. No tenía el valor de un solo grano de trigo en sus ojos. Pero ahora, tan solo una partícula de mi fortaleza puede llegar a revivirlos. Le debe todo ese poder a su majestad. No olvide que deriva su poder de él, Sultana. No he olvidado absolutamente nada. Ni siquiera el dolor. No lo olvidé. Selim. Madre. Hijo mío. Acabo de pasar la tarde con Murat. Será un príncipe joven y valiente como su padre. Alá mediante. ¿Te informaron de las noticias de la princesa? Así es. Debemos recibirla del mejor modo posible. Debe existir algo importante detrás de esta visita. Quiero saber, ¿qué busca la princesa? Su padre, el rey Sigismundo, está enfermo. La situación en Polonia no es alentadora. También sufren de hambruna. Es claro que necesitan ayuda. Entonces es por eso. Tan pronto como llegaste, te ocupaste de los asuntos del imperio. Bueno, soy el protector del trono. La princesa me habló de los problemas de su pueblo. Y por lo que me contaste, su situación no es alentadora. Le prometí que los ayudaría. ¿No crees que antes de prometerle algo, deberías haber hablado conmigo, madre? ¿Te opones? No tiene nada que ver si me opongo o no, madre. Solo hablo de las normas. Si su majestad estuviese aquí, también se lo habrías prometido. No. Incluso si yo no fuese el protector y vayaseto sí, entonces el mundo terminaría. Su Alteza, la Sultana Fátima desea verlo. Que entre. Sultana. ¿Hurrem? ¿Salim? ¿Sabes lo que hizo tu querida madre sin informártelo? Le prometió a Ana que ayudaría a Polonia. Y ahora no sé si fue buena idea tomar esa decisión teniéndote aquí. Parece que Hurrem es la protectora y no tú. ¿Cómo responderá por esto ante su majestad? La promesa de mi madre es mi promesa, Sultana. Ella lo pensó bien y tomó la decisión correcta. No le damos la espalda a alguien que nos pide ayuda. Si hay algo por lo que responder ante el Sultán, yo responderé. Eso se lo aseguro. Afife. He ordenado una celebración en honor a la princesa Ana. Las criadas no deben fallar. No quiero que falte nada. Te hago a ti responsable. Como usted ordene, Sultana. Ordené que traigan el café de Zumbul. ¿Ya está aquí? Zumbulag quería traerlo en persona, Sultana. El maestro del café llegará pronto. Bien. Puedes retirarte. Qué bueno que has venido, Zumbul. Mientras su majestad esté lejos, no puedo salir del palacio. Hasta el aniversario de la muerte de mi hijo, permaneceré aquí. Ah, Sultana. Cómo pasa el tiempo. Que Allah tenga piedad. Amén. Ese día también vendrás, ¿verdad? Aunque me sangre en ambas manos iré. Le juro que cuando Elak dijo que usted quería el café, el mundo se hizo mío. Hace mucho tiempo quería venir aquí. ¿Estás bien, Alamediante? Porque la veo en mis sueños. La vi en la oscuridad. De hecho, oí su voz. Estaba gritando. Yo quería correr y ayudarla, pero no pude encontrarla. ¿Viniste para arruinar mi humor? Por favor, Sultana, tenga cuidado estos días. Tenga cuidado de sus enemigos. Esos miedos quedaron atrás, Zumbul. Ya ni siquiera recuerdo los enemigos que derroté. La madre Sultana, Ibrahim Pasha. La Sultana Atize. La Sultana Shahrazad. Mira a quién queda a mi alrededor. ¿Eh? ¿Hablas de Fátima? A ella no la tomo en serio. Las peores calamidades recaen sobre los que están en la cima. Y yo no estoy a su lado para cuidarla. Mi Sultana, estoy preocupado por usted. He llegado hasta la cima sola. Y sé cómo permanecer. Y defenderme aquí sola. No necesito tu ayuda. Sultana, me ha malinterpretado. Solo... Sería mejor que te vayas. La princesa polaca está aquí. Ahora debo ocuparme de ella. Como ordene, Sultana. ¿Qué le parece? ¿Le gusta el sabor? Tiene un gusto punzante. Pero es sabroso. En verdad me sorprende. Nunca vi a nadie que le gustase al principio. Porque en todo el palacio soy la única que lo bebe. Yo también me estoy acostumbrando. ¿Cómo estuvo el recorrido del palacio con la princesa? Fuimos a los lugares que pudimos. Creo que está complacida. Así es. Nadie querría abandonar jamás este palacio. Pero ha llegado mi momento. Debo regresar a mi tierra. Si lo acepta, me gustaría que nos escribiéramos. Claro que sí. Me preocupa mucho la condición de su padre. Por favor, dígale que le deseo una recuperación rápida. Alamediante se recuperará pronto. Y traerá bendiciones a su tierra. Amén. Amén. La ayuda está siendo cargada en los barcos. La van a recibir muy pronto. Además, les hemos enviado 500.000 monedas de oro. En nombre de mi país, le agradezco, Sultana. Nuestro pueblo rezará por usted. Adelante. Madre. Al fin. Ver tu rostro es como el paraíso. ¿Qué sucede? ¿Hay noticias? Shihangir respondió a mi carta. Gracias a Allah, él y su majestad están muy bien. ¿Por qué no escribió su majestad? ¿O sigue enfadado contigo? Bueno, hemos cruzado muchas montañas y océanos. No vamos a ahogarnos en un arroyo. Mariam, piensa en Rustem. Mira, mira lo que ha escrito. Cada dos palabras te menciona a ti y a su hija. Las extraña mucho. De ser así, ¿por qué esta carta te llegó a ti y no a mí? Si Rustem pensase que las lees, te escribiría una carta por día. Aunque esta separación será buena para ti. Es una oportunidad para tu felicidad. No cambiaré de opinión, madre. Ni aunque pasen cien años. No hables tan pronto, Mariam. Ni siquiera estamos seguros de que el sol saldrá mañana. ¿Cómo puedes hablar con tanta seguridad? Para mí es suficiente que no olvides lo prometido. Shihangar. Mi querido héroe. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Estoy bien, madre. No te preocupes. Regresaste antes de la guerra. Cuando nos enteramos, pensamos que algo te había pasado. No estoy bien. Pero algo... Estuvo a punto de sucederle a su majestad. ¿De qué hablas? ¿Su majestad? Uno de los hombres de El-Kazmirza era un espía para el Shakhtar Masb. Intentó quitarle la vida a su majestad, el sultán. ¿Suleiman? No te preocupes, madre. No le pasó nada. Gracias, Allah. Fue gracias a Mustafa. Él se enteró del asunto. Llegó a último momento y salvó a su majestad. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tuvo que ver Mustafa? ¿Cómo se enteró? En lugar de estar feliz porque salvó a su majestad, ¿me haces esta clase de preguntas, madre? Mariam, vete, por favor. Ya no te trataré como un niño, Shihangar. Y espero que finalmente comprendas la seriedad de este asunto. Si tu hermano Mustafa asciende al trono, el resultado será evidente. Todos perderemos nuestras vidas. Y no tendremos seguridad jamás. No creo que el asunto llegue hasta ese punto, madre. Si acaso, Selim acepta la verdad y cambia de opinión con respecto al trono. No habrá lucha. Pero ¿de qué estás hablando? Hablo de que el trono es por derecho de Mustafa. Bayaceto lo ha aceptado. Y ha llegado a un acuerdo con Mustafa. Si Mustafa consigue llegar al trono, Bayaceto lo aceptará. Y Mustafa le hizo una promesa. Ellos nunca romperán su acuerdo. Este imperio no puede ser gobernado por muchos. Mientras yo me desvivo por su futuro, ustedes en cambio preparan su fin y el mío. ¡No puedo creerlo! Debes calmarte, madre. Bayaceto y yo respetamos a Mustafa. Creemos en él. Y el resultado de esto no será la muerte. Hace poco marchó a la capital con miles de soldados. Desafió a todos públicamente. Dijo que le quitaría la vida a todos si quisiese. ¡Qué triste que yo fui la única en escuchar esas palabras! Si no se hubiesen metido entre padre e hijo envenenando la bata, esto nunca habría sucedido, madre. Tu amor por él te ha cegado. Bayaceto tiene la misma condición. No pueden ver la verdad. Cuando su amado hermano se siente en el trono sin siquiera pestañear, los matará a uno por uno. No lo dudes. Porque la tradición es esa. Ten en cuenta que los poderosos que lo van a respaldar siempre le pedirán que haga ese sacrificio y estará obligado a darles lo que desean. De otro modo, no podrá asegurar la paz. Si piensas así, madre, ¿qué sucedería si Bayaceto ascendiese al trono? ¿O Selim? Ellos tendrían que cumplir con la misma tradición, ¿verdad? Sí. Uno de mis hijos logra llegar al trono. Yo voy a estar a su lado. Pero, Shihangar, yo no permitiré algo así. Es solo una posibilidad, madre. Como la promesa que ha hecho Mustafa. Una posibilidad. Disculpe, sultana. Le traigo buenas noticias. El arquitecto Sinan informó que la mezquita que su majestad ordenó construir en memoria del difunto príncipe Mehmed está casi completa. ¿Cuántas primaveras pasaron sin mi hijo Afife? Ya olvidé su presencia. Qué tristeza tengo. ¿Completarán la mezquita para el aniversario? No lo creo, sultana. Creo que esperarán al sultán para hacer la primera plegaria. ¿Cómo está mi fundación? ¿Estás a cargo de los preparativos? No se preocupe, sultana. Me estoy encargando en persona. Muy bien. Primero el Mevlut y luego iremos a su tumba. Todos rezaremos para que su majestad se recupere Afife. Alá mediante regresará a salvo de la campaña. Amén. Amén. Madre, ¿por qué estás tan apresurada? Aún queda tiempo. Quiero tener la ceremonia de lectura primero porque quiero rezar todo el día en la tumba de mi hijo después. ¿Maria y Mijihanger irán contigo? No. Cuando vayas a la tumba llévalos contigo. De cualquier modo no voy a tardar. Los veré allí. Como desees. ¿Yéluz escalera? No. ... No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias, Salah. Gracias. 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 Y a Fifi? Gracias. 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 A Fifi. Sultana. Gracias. 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 Fifi. Gracias. 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 su majestad. Gracias. 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 Sultana. Sultana. Nunca me atrevería. Pero aún así, yo te respetaba. Porque no estábamos realmente en distintos caminos. Solo lo creíamos. Todo lo que hacemos, nosotras dos, lo hacemos para el bienestar de su majestad. Afife. Afife. Si alguna vez he hecho algo malo en tu contra, si llevas algo en tu corazón contra mí, que yo no sepa o que no me haya dado cuenta, perdóname. No, Sultana. No, Sultana. No me corresponde. Estoy... Estoy feliz con usted. Que Allah esté feliz con usted también. Créame... Que no estoy molesta con usted. Afife. Llamen al doctor. Afife. Sultana. Debo decirle... Debo decirle algo. Debo decirle algo. Aquí estoy, Afife. Dímelo. Está enfermo. ¿Quién está enfermo? Su majestad está enfermo. No está bien. Ahora quedan... Ahora quedan... En sus manos. Déselo a su majestad. Por favor. No hay otro dios que Allah. Mahoma es el mensajero. ериode. Oh, el silencio. Tú... Eres mi centro. También eres el velo de mis seres queridos El aspecto menos deseable de guardar silencio Es por la esperanza Y el miedo a que la persona sea erradicada Si una persona guarda silencio Si no se queja No tendrá ni miedo ni esperanza Mientras Allah no me arruine Con mala fortuna y calamidades ¿Me otorgará el tesoro secreto? Estoy muy ansioso No sé cómo me tira Me lleva al mar de la benevolencia Soy un espejo Soy un espejo No soy una persona Que habla frívolamente Porque guardo silencio No puedes oír el dolor en mi corazón Si tus ojos lo viesen O tus oídos lo huyesen Entenderías mi situación Doy vueltas como la luna sobre el cielo Doy vueltas porque vivo en la tierra Soy del color de la tierra Aunque haya salido del suelo Porque poseo una confianza sagrada Mis vueltas son más brillantes que la luna Son mucho, mucho más hermosas Oh, el silencio Tú eres mi centro Tú eres mi rostro Oh, gran sabio, dímelo Habla para poder rezar por ti Diciendo la verdad Porque cada mañana A la hora de la plegaria Me vuelvo hermosa Me vuelvo feliz Y encantada No mantendré mi vestido Mi capa lejos de ti Lo que venga del rey Lo que él me otorgue La mitad de la mitad es mío El rey me otorga la copa de la verdad y la eternidad El esclavo que beba un sorbo de esa copa Incluso cuando se apaguen los rayos del sol Aún podrá iluminar a los que no tienen luz Mi garganta está enferma No puedo hablar Y guardo silencio Oh, gran sabio que dice palabras hermosas El rey de mi corazón La estrella de mi felicidad La razón de mi ser Dímelo tú Porque tú eres el que tiene la voz de David Yo soy como una montaña que ha sido derrotada Y destruida en mil pedazos El rey me otorgue Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.